Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. Palabras de aliento. Es una creencia negativa en algo y la creencia es la base de la fe. La fe es una actitud positiva en acción. Su actitud positiva es la suma total de todos los pensamientos en cualquier momento. Una actitud interior positiva tiene sus orígenes en las fuentes espirituales del alma propia. Es el medio a través del cual las adversidades pueden ser transmutadas a beneficios. Sus logros están limitados sólo por su actitud interior, ya que es cierto que sus únicas limitaciones reales son aquellas que usted siembra en su propia alma. Mantenga una actitud positiva y su futuro será siempre brillante. El éxito llega a la persona cuya actitud es tal que espera éxito. La salud, la abundancia y la felicidad son el producto de una actitud positiva. Su actitud, ya sea positiva o negativa, entreteje en su carácter cada hilo de sus pensamientos. Recuerde que nuestra fuerza crece a partir de nuestras luchas y no somos más grandes que aquellas circunstancias que permitimos que nos asusten o preocupen. La fe es un estado interior que ha sido denominado la fuente de poder del alma, según este artículo del diario, por medio del cual sus objetivos, deseos y planes pueden convertirse en sus equivalentes físicos, afirma. Además de una actitud positiva, libre de sentimientos negativos, como la envidia, el odio, los celos y el miedo, la fe aplicada tiene otros fundamentos. Para crear una actitud interior favorable para la expresión de la fe, siga estas instrucciones, dicen. Primero, identifique lo que quiere y determine lo que dará a cambio de ello. Segundo, afirme el objeto de sus oraciones en su imaginación, véase ya en posesión del mismo. Tercero, mantenga su interior abierto a la orientación interna y cuando usted sea inspirado por sus corazonadas, présteles atención inmediatamente, porque puede que éstas le traigan la respuesta que busca. Y cuarto, cuando sea rebasado por la derrota, situación en la que puede encontrarse muchas veces, recuerde que la fe de un hombre es frecuentemente puesta a prueba de muchas maneras y la derrota puede sólo ser su tiempo de prueba. Por lo tanto, acepte la derrota sólo como una inspiración para hacer un esfuerzo mayor. Y el artículo de este diario termina diciendo, no existe algo como la fe colectiva. Usted debe tener un objetivo, propósito o deseo definido antes de que pueda disfrutar los beneficios de una fe aplicada. La fe, según la enfoca este artículo, es la orientación interna que no le traerá aquello que busca, sino que le mostrará el camino que usted puede tomar para conseguir lo que desea. Como vemos, todo este enfoque de la fe no está visto desde el punto de vista sobrenatural, sino desde el punto de vista humano, pero es muy importante aplicarlo cada día para tener una visión más positiva y realizar mejor los objetivos. Palabras de aliento Mensajes alentadores Para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás Aclararрипas. Más 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 Más